Barry Lyndon declaró, todo lo que triunfa en la vida es sencillo. Un gran amigo me envió un mensaje animador en un momento difícil por el que yo estaba pasando. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por la oración y el miedo por la fe. Sencillo, ¿verdad? Ahora, todo lo que nos da la victoria sobre el sufrimiento y los desafíos de la vida es básicamente sencillo. Dios lo creó todo desde la sencillez de su palabra. Dijo y fue hecho, así de simple. La ley rectora que rige todo el universo es la ley del amor. Todo lo creado está sujeto a esta ley. La naturaleza es generosa, recibe y da. Cuando no recibe se muere y cuando no da, sencillamente se pudre. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos al que le llamamos biocenosis y por el medio físico donde se relacionan al que le llamamos biotopo. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Los seres humanos recibimos el amor de Dios para compartirlo con los que nos rodean y ese amor vuelve a Dios que es quien lo dio. Pero si por el contrario lo reservamos para nosotros mismos y no lo compartimos, se transforma en egoísmo, porque el amor nos ha sido dado como el motor que nos mantiene en interdependencia los unos con los otros. Le pedimos milagros a Dios y es muy sencillo provocar que ocurran. Simplemente es necesario cambiar nuestro esquema, cambiar las lágrimas que son el resultado de nuestra impotencia, por la oración que es el reconocimiento del poder de Dios. El miedo es el resultado de nuestra incredulidad, mientras que la fe es el resultado de la experiencia. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios actuó en el pasado, cobramos nuevas fuerzas, surge la esperanza y la fe, nos sostiene en la seguridad plena de que Dios tiene el poder para obrar el milagro, del mismo modo que lo hizo en el pasado. Cuando nuestra mente está abierta a la influencia del poder de Dios, los misterios se aclaran y lo que resultaba difícil de entender se hace ahora evidente, porque todo lo que nos da la victoria en la vida es sencillo. Sencillamente Dios te ama y te ha creado para amar. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.